A Chumbi Castillo César Augusto corresponden los nombres del ciudadano que fue herido con un arma de fuego. Al Dinaseig llegar al lugar de los hechos, el ciudadano ya había sido trasladado hacia el hospital Teófilo Dávila. Pero yo verdaderamente desconozco, yo no sé cómo habrá sido el problema ni nada, pero ya había una persona que este herido, uno lo que quiere hacer es ayudarnos. Al principio estaba un poco, estaba consentido con todo, pero ya de tanto tiempo que demoró sangrando demasiado, se le decía a los policías que cojan y que llamen a la ambulancia para que lo puedan socorrer por los primeros auxilios. Al parecer el presunto agresor sería primo del ciudadano que en un momento de discusión se suscitó el hecho. Según informe policial, el ciudadano no habría recibido disparo alguno a más de un golpe con la cacha del revólver. El individuo habría entrado a un domicilio donde fue aprendido para ponerlo a órdenes de las autoridades competentes.